Hola, ¿qué tal queridos amigos? Soy el hermano Axel y es un honor para mí ser padrino espiritual de la película Mirando al Cielo, que cuenta la historia de nuestro santo mártir mexicano José Sánchez del Río, mejor conocido por nosotros como José Lito. El próximo 10 de mayo se estrenará en Cinépolis, ojalá que todos podamos ir y llenar las salas. Te dejo el tráiler para que lo compartas con tus amigos y todos tus seres queridos. Les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Rafael. Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Nárguense de aquí! ¡Nárguense de aquí! Soy José Sánchez del Río.